3 y el versículo 15 dice aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó fíjense nuevamente que dice que lo que ha de ser fue ya es decir que las historias del libro de génesis en realidad no son solamente historias sino que son profecías permítame darles algunos ejemplos del libro de génesis son historias que vamos a estudiar en este seminario sobre el libro de génesis pero quiero sencillamente mencionar algunas de estas historias brevemente para que se den cuenta cómo estas historias son también profecías ya hemos visto génesis 3 15 las cuatro ideas en ese versículo enemistad una serpiente una mujer y una simiente de la mujer vimos en apocalipsis 12 que tenemos las mismas ideas tenemos una mujer la mujer tiene en su vientre una simiente aparece un dragón o una serpiente que se quiere comer al niño es decir está enemistado con el niño es decir que génesis 3 15 no es solamente algo que dios le habló a la serpiente en el huerto del edén sino que es un versículo que conlleva una dimensión profética o futura que se iba a cumplir cuando naciera jesús de la virgen maría tenemos también la historia del edén ustedes leen génesis 1 y 2 la descripción hermosa de este huerto precioso del edén donde estaba el árbol de la vida el río de la vida pero saben ustedes que en apocalipsis 21 y 22 tenemos la misma idea en génesis 1 y 2 tenemos el edén el resto de la biblia habla de cómo el hombre perdió el edén y apocalipsis 21 y 22 habla de la restauración del huerto del edén que existía al comienzo de la historia en génesis 1 y el versículo 2 nos habla de la condición de la tierra antes de la creación dice la tierra estaba desordenada y estaba vacía y había tinieblas sobre la haz del abismo piense las palabras abismo tinieblas desordenada vacía saben ustedes que la biblia dice que la tierra va a volver a esa condición otra vez se usan las mismas palabras para hablar de lo que va a pasar en el futuro en jeremías el capítulo 4 dice jeremías cuando ve la segunda venida de jesús dice mire la tierra y estaba desordenada y vacía y mire los cielos y no había en ellos luz es decir que lo que sucedió al comienzo sucederá al final como la tierra estaba desordenada y vacía en tinieblas antes de la creación cuando jesús venga y también en consecuencia de las plagas la tierra regresará a esa condición antes que dios haga un cielo nuevo y una tierra nueva ya les mencioné la historia de caín y abel es una historia profética no solamente pasó con dos personajes en cierta ocasión en el pasado sino que ilustra lo que va a pasar al final de la historia dios le manda caín y abel traiga a mí un animal me van a adorar con un animal lo van a sacrificar a ver dice bueno si dios dice que para sacrificar un animal voy a traer un animal caín dice pues yo no ando en esa cosa de animales yo le voy a traer mis productos agrícolas es decir abel obedeció a dios y adoró a dios como dios mandó abel desobedeció el mandato de dios y adoró a dios como él quiso en el libro de apocalipsis vamos a encontrar que los dos grupos que van a existir en el mundo al final de la historia van a tener esas mismitas características de caín y abel va a haber un grupo que profesa adorar a dios pero que no lo adora como dios dice ni obedece a dios va a haber otro grupo que obedece los mandamientos de dios satanás los va a odiar y que también adoran a dios como dios ha mandado no como ellos quieren es decir la historia de caín y abel es una historia profética podríamos mencionar también la historia del diluvio ya lo hicimos jesús dijo como en los días de noé así será también la venida del hijo del hombre yo pregunto creía jesús que la historia del diluvio era una historia profética claro que sí porque dijo como pasó allá va a pasar al final de la historia es decir para jesús la historia del diluvio no solamente era una historia sino que era una que una profecía y vamos a dedicar un tema completo en nuestro seminario sobre la historia del diluvio y vamos a ver que cada detalle de la historia del diluvio la predicación de noé el derramamiento del espíritu santo con su predicación las decisiones que la gente tomó cuando se cerró la puerta un periodo de tiempo entre cuando se cerró la puerta y cuando comenzó a llover y los que estaban adentro no estaban seguros será que será que era verdad lo que estaba predicando dice noé y cada día los que están afuera se vuelven más violentos todo eso se va a cumplir en el futuro va a haber predicación poderosa acompañado del espíritu santo la raza humana se va a dividir en dos grupos se va a hacer la cerrar la puerta de la gracia para el mundo y después que se cierre la puerta los hijos de dios van a vivir en el planeta por un periodo de tiempo aparentemente dios los ha abandonado se conoce como el tiempo de angustia o la gran tribulación y los impíos se volverán más y más enojados contra los hijos de dios pero así como cayó agua del cielo y vino agua de las fuentes del abismo dice el libro de apocalipsis que caerá fuego del cielo y saldrá fuego de la tierra para destruir a los que quieren destruir al pueblo de dios es decir la historia del diluvio es una historia profética no solamente sucedió en el pasado sino que sucederá también en el futuro el llamado que dios le hizo a abraham para que saliera de de babel de allá a donde se construyó la torre de babel en apocalipsis encontramos el cumplimiento de eso porque dios al final de la historia dice a su pueblo que está en babilonia en apocalipsis 18 4 dice salí de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados lo que pasó con abraham históricamente va a pasar con el pueblo de dios al final de la historia la confusión y la caída de babilonia en la torre de babel se va a repetir repetir en el libro de apocalipsis así como cayó la cima de esa torre así como la gente quedó confundida en apocalipsis 14 8 y el 18 1 al 3 dice ha caído ha caído babilonia usted no puede entender la caída de babilonia al final de la historia al menos que haya entendido la primera caída de babilonia en la torre de babel podríamos mencionar los tres ángeles que vinieron a abraham antes de la destrucción de sodoma y gomorra vamos a tener un tema completo sobre lo que pasó con las ciudades de la llanura porque creen ustedes que vinieron tres ángeles a abraham antes de que las ciudades fuesen destruidas yo pregunto el libro de apocalipsis habla de tres ángeles que van a venir a dar una advertencia al mundo antes que jesús venga claro que sí y vamos a encontrar que todo lo que pasó antes de la destrucción de sodoma y gomorra y lo que sucedió cuando fueron destruidas estas ciudades se va a repetir de nuevo pero no con dos ciudades sino a nivel global la historia de isaac e ismael que se encuentra en génesis 16 y 17 el apóstol pablo en gálatas 4 21 al 31 dice que esa historia es profética representa a los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al espíritu representa dos clases de personas que van a vivir en el transcurso de la historia el sacrificio de isaac en génesis 22 donde abraham ofrece a isaac ofrece a un carnero en lugar de su hijo representa el hecho de que jesús sufre en la cruz en lugar nuestro vamos a tener un tema completo donde vamos a trazar esa historia de génesis 22 la escalera que vio jacob entre el cielo y la tierra jesús mismo dijo en san juan 151 que él era la escalera y así como jacob vio ángeles ascendiendo y descendiendo por la escalera jesús dice el cielo será abierto y habrá ángeles que ascenderán y descenderán sobre el hijo de dios así como una escalera tiene dos partes claves claves la parte de abajo y la parte de arriba jesús es hombre con nosotros esa es la parte de abajo y es dios con su padre en el cielo esa es la parte de arriba de la escalera es decir la escalera es profética no solamente es un evento histórico el tiempo de angustia que pasó jacob cuando su hermano esa hub venía para destruirlo se conoce como el tiempo de angustia de jacob en realidad es una ilustración de la experiencia por la cual pasará el pueblo de dios antes que jesús venga en daniel 12 1 dice habrá tiempo de angustia cual no fue desde que hubo nación más en aquel tiempo tu pueblo será libertado todos los que se hallarán escritos en el libro así como jacob fue librado de la ira de su hermano al final de la historia el pueblo de dios será librado de la ira de los que quieren destruirlos la historia de josé es una historia pero también es una profecía permítame mencionarles sólo algunos ejemplos de la historia de la vida de josé su padre lo mandó a sus hermanos pero sus hermanos no lo recibieron fue vendido por unas piezas de plata sus hermanos pensaban que se habían desecho de él pero por lo que hicieron él llegó a ser su salvador tenemos en esto una ilustración de la vida de jesús jesús también fue enviado por su padre para buscarnos a nosotros que nos habíamos perdido dice en el nuevo testamento que jesús vino a los suyos los suyos no lo recibieron jesús fue vendido por 30 piezas de plata y sus enemigos pensaban que se habían desecho de él pero por el hecho de haberlo entregado jesús llegó a ser su salvador es decir la historia de josé es una historia profética y que diríamos de los 144 mil del libro de apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14 no podemos entender los 144 mil de las 12 tribus de israel sin entender la bendición que pronunció jacob sobre sus 12 hijos en génesis 49 donde menciona las características de cada uno de ellos es decir que la base para entender los 144 mil está en la historia que encontramos en génesis capítulo 49 mis queridos hermanos y amigos nos esperan momentos emocionantes en este seminario vamos a estudiar las grandes cosas del libro de génesis vamos a encontrar no solamente su dimensión histórica sino que vamos a conseguir su dimensión profética y vamos a ver la biblia posiblemente como nunca la hemos visto antes vamos a ver el gran plan de dios para nuestras vidas y qué es lo que dios quiere que hagamos en preparación para su gloriosa venida en las nubes del cielo que dios nos bendiga y qué切anestro y a y y y y y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!